La gente viene a hacer su picnic y comen, la pasan rico, se echan un rato en la hierbita, aprovechan el sunset. Este es uno de mis templos favoritos porque es demasiado grande y lujoso. ¿Te lo imaginabas así o no? No, no me lo imaginaba así. Un templo de estos cuesta entre 3 a 5 millones de dólares. Oswaldo, ¿pero de dónde saca la iglesia tanto dinero para construir estos templos? Evidentemente en cada templo del Perú, la bandera del Perú ondeando. Y esto es algo que no hay en ningún otro país de Latinoamérica. Hoy te voy a llevar a conocer nuestro nuevo lugar favorito en Lima, Perú. El lugar más increíble que se ha construido recientemente en esta ciudad. Y que tiene un significado más allá del que nuestras mentes pueden comprender. Hoy conocerás en exclusiva el nuevo templo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Templo de los Olivos. Así que acompáñame en este celestial recorrido. Para empezar este recorrido, lo empezamos acá desde el estacionamiento. Este tiene un amplio estacionamiento subterráneo bien bacán. Cabe un montón de carros. Así que esto está chévere porque cuando uno venga, uno tiene protegido el carrito. Que es súper importante. Aquí ya vamos llegando al templo. ¡Ulalá! ¡Qué tal edificación! Eso se ve. Increíble. Aquí ya vamos a empezar el recorrido del templo. Lamentablemente no vamos a poder grabar adentro, pero le damos un más o menos al recorrido. Esta belleza. Nos ponen protectores en los zapatos para que no ensuciemos las alfombras blancas del templo. Por temas de orden y en vista de que este es un lugar sagrado para nosotros, durante el recorrido no se pudo grabar. Pero para hacerles el cuento corto, todo el recorrido dura aproximadamente 40 minutos. Y te llevan por cada uno de los espacios del templo explicándote qué se hace en cada lugar. A mí me pareció increíble la decoración y todo el significado que encierran esas paredes. Si bien no se puede grabar, la iglesia invita a que toda persona que quiera ver con sus propios ojos se acerque y lo pueda hacer. De verdad les digo, no se van a arrepentir. Wow amigos, de verdad el recorrido fue increíble. Este templo es demasiado bonito. Y eso que se lo digo yo, que he estado en el templo de Panamá, Ciudad de México, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Quito. Perdón, Quito no, en Guayaquil, he estado en demasiados templos y de verdad se podría decir que este es uno de mis templos favoritos. Porque es demasiado grande y lujoso. El recorrido no se lo puede grabar porque no está permitido. Pero si ustedes quieren venir, acá les voy a estar dejando la ubicación. Pueden ser miembro o no miembro de la iglesia, igual pueden venir hasta el 9 de diciembre que estará abierto para todo público. Así que pendientes. ¿Cómo fue tu experiencia por primera vez en el templo? Está bonito, pues yo había ido al templo de La Molina, pero por fuera. Claro, tú nunca habías entrado a un templo como tal. Como tal, primera vez. Es especial, ¿no? Lo que se siente dentro del templo. O sea, todo es súper bonito. Todo inspira a una paz increíble, ¿no? Sí, una paz que no tiene nombre. ¿Te lo imaginabas así o no? No, no me lo imaginaba así. Veía la estructura por fuera, pues no me imaginaba internamente cómo podía ser. Ahorita vamos a dar un recorrido por los exteriores del templo, que así solo podemos grabar. Pero como les digo, amigos, esta es una oportunidad única para las personas que viven acá en Lima. No todos los días se dedica un templo. Un templo es muy diferente a una capilla. Capillas pueden ir cualquier día, puede ir cualquier persona. Pero un templo se dedica acá tantos años. Imagínense, el templo que está en La Molina se dedicó hace 50 años. Ahora es que se está dedicando a otro templo acá en Lima. Y tienen la oportunidad de venir a verlo sin necesidad de ser miembro de la iglesia. Así que aprovechen, amigos, porque es una súper oportunidad que no van a volver a tener. Por lo menos en unos 30 o 40 años. Hay bastante gente. Por lo general, los templos se componen de este que es el templo como tal. Pero también hay lo que se conoce como edificios auxiliares, ¿ok? Entonces acá hay algo que se llama el servicio de distribución. Que es donde venden libros, venden cosas de la iglesia. Vamos a ver si podemos entrar. No pudimos entrar al centro de distribución porque está cerrado. Pero básicamente es como la tienda del templo. Ahí venden de todo. Venden revistas, folletos, videos. Venden de todo referente a la iglesia para que lo puedan comprar. Se llama servicio de distribución. Por lo general, los templos tienen bonitos jardines. Donde la gente se viene a sentar. Vienen a hacer sus cosas. Arman como un picnic. Ahorita está un poco lleno porque como están nuevos, evidentemente todos quieren venir. Pero por lo general no está tan lleno. Entonces la gente viene a hacer su picnic. Y comen, la pasan rico. Se echan un rato en la hierbita. Aprovechan el sunset. Si está en esta hora. El significado del templo es un significado muy bonito. Porque de lo que tratan los templos en el mundo es de tratar de unir a nuestras familias. Hay personas que no pudieron conocer este evangelio en vida. Y después de muerto, aunque suene raro, tienen la oportunidad de poder conocer esto. Y de poder ser miembros de la iglesia. Esto ya es algo que cada quien se debería meditar. Y debería preguntarle a Dios si es verdadero o no. Pero básicamente esto es lo que pasa. Y nosotros los miembros de la iglesia creemos en que las familias no son solamente por este tiempo. Sino que son por la eternidad. Imagínense lo triste que sería vivir toda tu vida con alguien. Y que luego seamos separados por siempre. Jamás y no volvamos a salvar de esa persona. Nosotros los miembros de la iglesia no creemos en eso. Por ejemplo, yo estoy totalmente seguro que cuando muera. Voy a poder reencontrar con mi mamá, con mi papá y con todos los seres queridos. Que han muerto en esta tierra. Así que esa es la esperanza. Y lo que nosotros creemos. El templo es un lugar que está disponible para todas las personas. Ahorita las personas que no son miembros pueden venir. Pero aún después que lo dediquen. Solamente las personas que hayan cumplido con ciertas obligaciones van a poder entrar. Pero esto no significa que vaya a ser un lugar secreto ni nada por el estilo. Si tú te esfuerzas y haces las cosas de la manera correcta. Tú vas a poder entrar al templo. Esto es algo que se los comparto porque la gente tiende a pensar que son lugares secretos. Donde se hacen sacrificios humanos. Y nada más alejado de la realidad. Incluso lo pueden ver si es que vienen antes del 9 de diciembre. Y ahora yo sé que ustedes se estarán preguntando. Oswaldo, pero ¿de dónde saca la iglesia tanto dinero para construir estos templos? Miren, se lo voy a hacer fácil. Nosotros los miembros de la iglesia creemos en lo que es el diezmo. Nosotros pagamos el 10% de todos nuestros ingresos a la iglesia. Y la iglesia, gracias a estos ingresos, es que pueda ser edificaciones como esta. Para que se den más o menos una idea. Un templo de estos cuesta entre 3 a 5 millones de dólares. Y el mantenimiento es aproximadamente como de 100 mil dólares al mes. Por lo cual se necesita bastante, pero bastante dinero. Y ese dinero sale de los diezmos que todos nosotros damos a la iglesia. Porque esto es de uso gratuito. O sea, yo puedo venir y yo no tengo que pagar absolutamente nada. Y como dato curioso, o para que lo tengan en cuenta. Perú es uno de los países más bendecidos con templos. Acá en Lima hay dos templos. El Templo de la Molina. Y tenemos este nuevo que es el de los Olivos. Aparte tenemos uno en Trujillo. Y tenemos uno en Arequipa. En total son cuatro templos que ya están construidos. Pero aparte de esto, hay un templo que se está construyendo en Cusco. Y hay dos templos que ya se anunciaron. Para Chiclayo. Y el otro para Huancayo. Y también para la selva. Para Iquitos. En total van a ser aproximadamente como ocho templos en funcionamiento de aquí a dos años. Y esto es algo que no hay en ningún otro país de Latinoamérica. Exceptuando México que tiene doce templos. Pero sin embargo Lima es la única ciudad a nivel latinoamericana. Que tiene dos templos en una sola ciudad. Esto no pasa ni siquiera en México que es donde tienen más templos. Eso quiere decir que acá la iglesia en Perú está creciendo bastante. Y que los miembros son fieles. Porque si no fuesen fieles no estuvieran construyendo estas edificaciones. Que son muy pero muy costosas. Evidentemente en cada templo del Perú. La bandera del Perú ondeando. Para representar en el país donde está. Todos los templos tienen la bandera del país donde están. No tienen la bandera gringa ni nada por el estilo. Tienen la bandera del país donde está ubicada. Papá, ¿qué tanta es la diferencia entre este templo y el templo que tenemos en Venezuela? El templo de Venezuela es pequeño. A veces que yo fui es pequeño y no lo recorrí. Claro, por dentro no lo recorriste. No, no, no tengo punto de comparación así. Porque llegamos y no veía... Solamente veías por fuera. Sí, por fuera nada más. Pero para que te des una idea, papá. Lo que has visto hoy, el templo de Venezuela, el templo de Caracas, Venezuela es más o menos como un tercio. Un tercio. Un tercio de toda esta edificación, de toda esta parte del templo. Ojalá las cosas mejoren en Venezuela como para que hagan más templos. Porque tan grande es que es Venezuela y solamente tenemos un templo. Entonces, no quiero caer en temas políticos ni nada. Pero es evidente que no han construido más templos porque no hay seguridad jurídica. Incluso, dato curioso. El templo de Caracas, Venezuela, lo quisieron expropiar una vez. Porque el gobierno dijo que ahí hacían cosas extrañas. Entonces, lo iban a expropiar, se iban a meter a la fuerza. Gracias a Dios, la iglesia en Venezuela llegó a un acuerdo con las personas que estaban ahí. O sea, con las personas del gobierno. Y no entraron. Porque si no, lo hubiesen expropiado o se lo hubiesen quedado, qué sé yo. Porque no era la primera vez que el gobierno se quedaba con alguna infraestructura de la iglesia. Han invadido capillas y se le han quedado capillas que valen entre un millón, millón y medio de dólares. Se le ha quedado el gobierno. O sea, por eso es que creo que la iglesia ha decidido no hacer más templos hasta que no se solucione el problema de la seguridad jurídica. Y no vaya el gobierno a querer expropiarle un templo con una inversión multimillonaria como esta. Papá, ¿tienes alguna pregunta antes de irnos, antes de terminar este recorrido? Todo lo que me imaginaba lo estoy viendo aquí. Es bonito, ¿no? Todo está bonito. Se siente la paz, se siente... Se siente la paz, la tranquilidad, la... Sí, pues. El sábado vinimos, el sábado pasado. Claro. Pero no pudimos, había mucha gente, no pudimos entrar. Papá, invita a la gente a que vengan antes del 9 de diciembre para que puedan disfrutar esta experiencia también. Que de hecho, sea de paso, es totalmente gratuita. Los invito para que puedan disfrutar esta experiencia. No necesariamente tienen que ser de esta iglesia para disfrutar de este paisaje. Claro, y de esta experiencia. Esta experiencia, hasta el 9 de diciembre lo pueden venir sin ningún compromiso. Y totalmente gratis, ¿no? Y totalmente gratis. Es una experiencia más, pues. Así es. Así que bueno, amigos, con esta vista nos despedimos de esta grandiosa infraestructura celestial única en Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!